Ya, Jajajaja, Jajajajaja, Daria, esto es Cicato, Kinox, la Bitquake en la casa hermano No me hagáis reír, ¿pretendéis subir al cielo? Creo que nos quedó claro, las reglas son blanco y negro Es eterno nuestro reino y como siempre cada año, el exterminio os recordará todos vuestros pecados Déjate contar ya, putas tonterías, ese cabrón no ha cambiado, confundiros a todos con sus habladurías, tuvo su tiempo pero ha tardado Al ofesarlo del César, arriba estamos mejor, y si os parece injusto, es palabra del Señor No me sirves para la misión, fuera, lo hacemos por diversión, pero hay reglas Reconozco que has mejorado, pagué una pena, que me hayas dejado viva, haré que te arrepientas Somos ángeles que vienen con un fin, a la espalda cargamos pecados, claro que sí La exterminación de quien la cague sea ejecutada, no te trae piedad al llenar de sangre en mi espada No es factible menos en mi forma demoniada, veremos voy por ti Somos ángeles que vienen con un fin, a la espalda cargamos pecados, claro que sí La exterminación de quien la cague sea ejecutada, no te trae piedad al llenar de sangre en mi espada No es factible menos en mi forma demoniada La única regla en el infierno es que no hay reglas, excepto las que dicte yo y me la suda el puto que se ofenda Lucifer, la verdad eterna, si mi legado está vigente y mi apellido es el que gobierna La hipoquesía que existe en el cielo me toca bastante los huevos y solo me fui de zapático Ocurrió algo trágico y que tienes mi relevo, no estuve presente, soy consciente y es que por la ley me lo impidieron Pero bien sabes que tenemos la sangre de un fénix con ello el dominio del fuego La redención es posible, yo lo sé, hace tiempo un fin que los dildaron por loco Hoy tu argumento no sirve, los pecadores intentan revertir su foco No les conozco, solo sé que Charlie tiene un proyecto que les cambiará Pero que dice, si la apoyan en el camino, si te transforman todas las artes tristes Somos ángeles que vienen con un fin, a la espalda cargamos pecados, claro que sí La exterminación de quien la cague será ejecutada, no tendré piedad al lleno de sangre en mi espada Defectible menos en mi forma demoniada, veremos voy por ti Somos ángeles que vienen con un fin, a la espalda cargamos pecados, claro que sí La exterminación de quien la cague será ejecutada, no tendré piedad al lleno de sangre en mi espada Defectible menos en mi forma demoniada, veremos voy por ti Dejen paso al primero el papi de todos, mi historia la conocen hasta los más putos bobos No parecís conscientes de a quien vais a confrontar Dejen paso a la polla, hashtag frase más que más del freaky raps Me muero de risa, ¿pretendes que extiendan puta? Pecadores se quedan aquí, cariño, no se merecen disculpas Es un plan muy bonito, pero no jodas Solamente por osada y por valiente adelantaremos la hora La store, con mi patrón en tu radio, que suena un temazo diario Reviento el beat como tu bastón, lo has olvidado Al que intente ascender lo mando directo pa' abajo Me dais asco, pecadores, mataros en mi trabajo Somos ángeles que vienen con un fin A la espalda cargamos pecados, claro que sí La exterminación de quien la cague será ejecutada No tendré piedad al lleno de sangre en mi espada Defectible menos en mi forma demoniada Veremos voy por ti Somos ángeles que vienen con un fin A la espalda cargamos pecados, claro que sí La exterminación de quien la cague será ejecutada No tendré piedad al lleno de sangre en mi espada Defectible menos en mi forma demoniada Veremos voy por ti Hey Adán, tu parte está de puta madre Pero no se dice freaky rap Todos sabemos que esto es fucking rap play hermano ¿Qué? Pero este se escucha cuando habla Es freaky rap viejales Ay de verdad, siempre la misma discusión ¿Queréis callaros ya la puta boca?